La rica selva En ese parquecito yo te conocí Yo estaba muy triste y fue cuando cantí Te di una mirada y tú viniste a mí Cuando te me acercaste volví a sonreír Te di una mirada y tú viniste a mí Cuando te me acercaste volví a sonreír En ese parquecito, parque del amor Todito lo conmigo yo te esperaré En ese parquecito, parque del amor Todito lo conmigo yo te esperaré Y te espero en el parquecito, mi amor Con los jenis del caruco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ese parquecito yo me enamoré Sobre una banquita feliz me quedé Miradas y palabras y un beso te di Luego te despediste y nunca más te vi Miradas y palabras y un beso te di Luego te despediste y nunca más te vi En ese parquecito, parque del amor Torito no conmigo, yo te esperaré En ese parquecito, parque del amor Torito no conmigo, yo te esperaré Y para Iquino, Bucalpa, Aguaitía, Socache Seguimos recorriendo la selva con los jenis Música 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 Música